Segundo, gratuidad para que los niños, niñas y jóvenes de Chile estudien gratis en la educación, que reciban fondos públicos en todos sus niveles, desde la educación inicial, preescolar, la básica, la media y la educación superior. Habrá gratuidad para la educación superior de todas y todos los jóvenes que estuvieran en instituciones universitarias o técnicas que tengan los convenios con el Estado que va a definir la reforma. Porque queremos que haya gratuidad, pero que además haya calidad. Vamos a enviar un proyecto de ley este año al Congreso, donde vamos a establecer claramente este principio de gratuidad universal para los estudiantes y vamos a establecer los mecanismos, lo que habremos enriquecido en los procesos participativos a lo largo de todo Chile.